Esta semana también, como una actualización de este caso terrible que está sucediendo en el país de la sustracción de una bebé de los brazos de su mamá, el sospechoso de robar a Kebril Amira García, la bebé, ya cumplió con su prueba de paternidad y resultó positiva. La prueba determinó que el sujeto de apellido Casasola Salas, quien era el padrastro de la mamá de Kebril, también es el papá biológico de esta bebé. O sea, esa niña de 13 años a la que le robaron su bebé vivía en una casa con su padrastro, una persona que tenía que mantenerla segura, que tenía una relación con su mamá que duró como 10 años, una persona que es papá de su hermanastra y esta misma persona fue la que se aprovechó de ella con tan solo 12 años, para hacer una niña de 12 años mamá, darle toda la responsabilidad de un ser vivo entero, para después hacerla pasar por el trauma de que le roben a la bebé de sus brazos, mientras ella estaba vendiendo números para una rifa que hacía para mantener a esta misma bebé. En serio, qué impresión que esto suceda. No sorpresa, pero impresión. Pero bueno, debido a esta prueba positiva de paternidad, se sumará a su cuenta actual, como principal sospechoso de la sustracción de la bebé, los cargos del delito de violación, por supuesto, debido a que la niña tenía 12 años cuando quedó embarazada. Y pues, en una de las inspecciones realizadas por la policía, la encontraron en un cañal ropa de bebé llena de sangre que coincide con la edad de Cabril, pero aún no se había podido determinar mediante ADN que se abonó ella. Sin embargo, según Randall Zúñiga, el director de la OIJ, si se llegase a confirmar que esta sangre pertenece a Cabril, Casasola estaría enfrentándose a cargos tanto de sustracción y de violación como de homicidio. Debido a este caso y el mal tratamiento que se le ha dado, los diputados del PUSC están pidiendo la renuncia de Gloriana López, que es la actual presidenta del PANI. Los legisladores argumentan que conocían del caso hace meses, desde que primero el colegio de la niña lo reportó y después el hospital de Cartago también, pero no se procedió de la manera correcta. Después también agregaron que no se le dio a la niña el acompañamiento ni físico ni psicológico que un embarazo a los 12 años requiere. Daniela Rojas, la jefa de la fracción del PUSC, dice que eso sería como un primer paso, pero que realmente seguirían con investigaciones de las demás instituciones que tuvieron que haber estado implicadas para que Isito se sientan las responsabilidades correspondientes y que haya todo el peso de la ley ante la evidente negligencia en este lamentable caso. Joana Obando, del PLP, pues no dice específicamente a quién o a quién se refiere, pero también asegura que quiere que Isito ruede en cabezas del PANI. Del PLN, Montserrat Ruiz dio el dato que desde el 2018 hasta hoy hay 10 casos de homicidios en los que el PANI brilló por su ausencia y que eso obviamente así no debería ser. Al momento la presidenta del PANI dice que no va a renunciar, que ella aceptó este reto gigante a la institución y que no lo piensa dejar así. Una presidenta que le falló a una niña y a su bebé. Pero bueno, si se va a quedar ahí, ok, pero arréglelo entonces. La verdad es que nada va a ser yéndose si la siguiente persona va a cometer exactamente los mismos errores o peores. La verdad es que nada hace yéndose si la siguiente persona va a cometer los mismos errores. Si se va a quedar que por lo menos sepa que no puede volver a pasar. Igual hay que ver que el PANI tampoco es el único culpable. Aseguran desde el PANI que le pidieron dos intervenciones al juzgado de familia de Cartago y en la primera ocasión la niña embarazada y sus hermanos menores pasaron el cuido de una tía. Pero eso duró seis meses y después volvieron con su mamá. En la segunda ocasión, cuando solicitaron el realizar la prueba de ADN a casa sola, el juzgado estaba de vacaciones.